Si tú sientes que el aire te besa, ese aire es mi aliento Y el murmullo que dejan a solas, ese es mi tormento Que se acerca para ir a decirte, hoy quedo al oído Y en mi pecho se ha quitado lo que quiero en cada latido Una sed infinita de amar que yo llevo en el alma Y un sagrado deseo de tenerte con todo mi amor Con la furia salvaje del alma y estrecharte Quisiera también y besarte con el desvario de mi pasión Una sed infinita de amar que yo llevo en el alma Y un sagrado deseo de tenerte con todo mi amor Con la furia salvaje del alma y estrecharte Quisiera estar fin y besarte con el desvario de mi pasión